...cuando nos informa nuestro productor general que se están consumiendo parte también ya del Instituto Higüeras. El Instituto Higüeras está a unos 300 metros, diría yo, de lo que es el mercado de Colón, ahí en Comayabuela. Y parece que está tomando fuego también en este momento. Las imágenes que están viendo son imágenes en vivo. Y les estamos enviando completamente en vivo, les estamos enviando estas imágenes de lo que está ocurriendo aquí en el sector de Comayabuela, ciudad gemela con Tegucigalpa, la capital de Honduras, para quienes nos están viendo en el exterior. En este momento les decimos que alrededor de las 12 minutos de este mediodía, un voraz incendio que ha comenzado en el...